¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que si tenéis comentarios en vuestro sitio web creado con WordPress y queréis desactivarlos, vais a ver que no es tan fácil como parece. Bueno, en realidad sí, pero hay que instalar una cosita. Venga, vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues vamos a aprender en este vídeo cómo desactivar los comentarios dentro de nuestro WordPress. Pero antes, si te es de utilidad este vídeo, por favor, suscríbete y si puedes le das a la campanita. Así me vas a ayudar a que pueda hacer vídeos de este tipo totalmente gratis. Bueno, ¿y por qué querríamos quitar comentarios? Pues mirad, por ejemplo, en esta página, en mi zona premium, que es sobre temas de plugins, cursos, plantillas sobre WordPress, que si no la conoces te dejo el enlace aquí abajo y además aquí te dejo una tarjetita para que puedas ir a visitarla. Bien, pues aquí, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, tienen un formulario directamente para ponerse en contacto. Pero no quiero que me anden dejando comentarios en ninguna de las entradas y en ninguno de los productos. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tuviera una forma muy sencilla de hacerlo, el WordPress directamente debería de tener un botón que dijeras quitar comentarios. Hombre, si nosotros nos vamos aquí al escritorio, a ajustes y comentarios, hay un montón de opciones que nos dan para poder gestionar todos estos comentarios, pero realmente no tienes un botón como para desactivarlo y ya está, ¿no? Entonces para eso vamos a instalar un plugin, un plugin que es maravilloso y es este de aquí. Disable Comments es un plugin bastante, bastante interesante que tiene montones de valoraciones. Es súper bueno y es muy, muy sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a copiar esto de aquí, pero te dejo en la descripción del vídeo el enlace directo aquí. O simplemente ahora vamos a ver que lo puedes ver desde el repositorio de WordPress. Nos vamos a ir aquí a Plugins, Añadir Nuevo. Escribimos aquí Disable Comment y aquí le tenéis. Es este de aquí, con estas valoraciones. Bien, pues solo tenemos que descargarlo. Esperamos un poquito. Listo. Y lo activamos. Bien, pues a simple vista no ha ocurrido nada, pero ahora veréis qué sencillo. Si nosotros ahora nos vamos a Ajustes y bajamos aquí, vemos que ya ha salido una nueva opción. Desactivar comentarios. Y mirad qué sencillo. No puede ser más sencillo. Aquí nos da las opciones donde queremos desactivarlo. O en mi caso, mirad que aquí directamente lo podemos desactivar de todos los lados. Así de sencillo. Le pinchamos aquí, le damos a esto. Guardamos los cambios. Y listo. Ya tenemos todo solucionado. Ya no hay comentarios en este WordPress. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale a la cara al tío feo este de aquí. Y no te olvides de este vídeo que también es muy interesante. Venga, hasta luego chicos.